Chara yucateca, Cianocorax yucatánicus. Esta ave residente de la península de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Tabasco. Estas aves miden entre 30 y 33 centímetros, tanto las plumas como el pico y el exterior del párpado son de color negro, el plumaje de las alas es de color azul turquesa, esta especie de aves son omnívoras, su variada alimentación puede incluir frutas, semillas, insectos, aves de nido, roedores, reptiles y anfibios.